recordémonos ya que estamos ausentes recordémonos a cada instante cuando tengas frío yo seré tu abrigo cuando tengas sed de besos tuyos son mis besos te comparto el camino el pan mi piel y el vino no faltará un motivo ni una bella luna que alumbre el camino cuando sientas toda la soledad recuérdame y ven a mis brazos tuyo es mi amor cuando camines sola en las noches frías yo volaré a tu memoria a espantar esa nostalgia nada aún está perdido ninguno de los dos ha muerto sólo estamos ausentes culpable es el destino pero dentro de poco andaremos por el mismo camino cuando el amor es fuerte ni la distancia le da muerte cuando sientas toda la soledad recuérdame y ven a mis brazos tuyo es mi amor cuando el amor deja huella nadie la borrará ni se apagará la estrella quien toca la guitarra jamás se olvida quien ama de verdad aguanta la adversidad si estamos atrasados en los besos pronto nos pondremos a paz y salvo y nos adelantaremos cuando sientas toda la soledad recuérdame y ven a mis brazos tuyo es mi amor bien